Sobreviviendo, sobreviviendo Sobreviviendo, sobreviviendo 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 En ese sentido ellas son inspiración no solamente para las mujeres salvadoreñas aquí sino que para todas las mujeres en el mundo porque son símbolos de rebeldía son símbolos de evangelio puro son símbolos de fe porque ellas, aunque eran de otra cultura de otro país pero tuvieron el coraje y la valentía de encarnarse en la historia salvadoreña y encarnarse entre los más pobres y fue precisamente por encarnarse entre los más pobres que sufrieron las consecuencias de la persecución y del martirio para alegría y felicidad ¡Casi un momento! Estamos en el medio de un terreno muy sagrado Estamos para escuchar Estamos para recordar Estamos para fortalecernos a seguir en el camino hacia el reino de ti, Dios ¡Casi un momento! ¡Eso es amar! ¡Casi uno mismo! ¡Alegría y felicidad! ¡Casi uno mismo! ¡Eso es amar! ¡Casi uno mismo! ¡Gracias! ¡Gracias!